De regreso ya a nuestro continente, el actual ministro de Economía Sergio Massa y el economista libertario Javier Milley se disputarán la presidencia de Argentina en una segunda vuelta el 19 de noviembre. En la primera vuelta de este domingo, Massa obtuvo el 36.5% de los votos, seguido por Milley con 30.4%. Para evitar que se repita el proceso, el ganador de las elecciones debería haber obtenido más del 45% de los votos o del 40% y una diferencia de al menos 10 puntos porcentuales sobre el segundo. Resultados sorpresivos allá en Argentina, veremos qué es lo que ocurre en la segunda vuelta. Hasta aquí con la información del mundo, Mario, yo regreso más adelante con otros temas, mientras tanto vuelvo contigo. Muchas gracias Feli, nos vemos al ratito con más información, mientras tanto vámonos a una pausa, son las 7 de la mañana con 24 minutos, recuerde que estamos en las redes sociales en ex, antes twitter, arroba heraldo-tv, síganos y ya volvemos. ¡Gracias!